Música Tenemos una gran agenda para septiembre, lo que queda de septiembre y octubre y no queríamos dejar de pedirles que nos acompañen y que disfruten cada uno de ellos. Empezamos esta semana ya el 21, donde tenemos a Vieja Zepa presentando su disco en el Club Anconación y recibiendo la primavera. A partir de allí, el fin de semana próximo, se viene el 28 y 29 la sede del Precoz King. Por primera vez llega a nuestro departamento el Precoz King como una alternativa y una oportunidad para todos aquellos que aman el folclore o nuestra música en canto y danza. Seguimos el 29 y el 30 con un evento que nos va a deslumbrar y que realmente soñamos con que el cielo sea el escenario, porque llega el Aeroshow, donde hoy nos acompaña el presidente del Aeroclub, que nos dará los detalles, Marcelo Banquio y Claudio, de este gran evento, grandes acróbatas, con globo, con espectáculos, gastronomía, artesanía. Queremos que todos estén presentes ese mismo fin de semana, pero 29 y 30 de septiembre. Y seguimos, porque no paramos y Alvea realmente se ha convertido en un polo de eventos. Llega el 5, 6 y 7 de octubre la Expo Cerdo. Esta Expo que cada vez amplía su espectro y que llega a más gente. Con degustación, gastronomía, un concurso que tendrá 18 participantes, uno de cada departamento, en base a comida de cerdo. Y donde tendremos la oportunidad de tener la Ibinsur, un evento donde seleccionamos los mejores vinos de la cosecha dentro de Expo Cerdo. Emprender que se suma como motivación a todos los jóvenes empresarios y a todos aquellos que quieran apostar al crecimiento. Así que 5, 6 y 7, Expo Cerdo. Y ese mismo fin de semana, 6 y 7, tenemos un gran evento. Así que el que quiere ir a comer cerdo puede aprovechar. Y si no, se escapa hasta el autódromo, porque tenemos el campeonato, la séptima fecha del campeonato mendocino de motocross.